A pensar más con Rosa María Palacios. Yo no controlo al fiscal José Domingo Pérez Gómez, yo tengo una relación de carácter funcional, de superioridad jerárquica, en términos de apelación y en la logística, pero mi función es darle más bien la logística, en darle todo lo que necesita para que él pueda realizar su trabajo. Es una función más de carácter administrativo.